La luz es bien, fantástica, me gusta mucho, un poquito de blu para buscar, es mejor, no disfruto música, es como este, no es un técnico, pero, bueno, 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 necesito tiempo, pero bueno. La luz es bien, lo que se pone aquí, es que la luz es bien, lo que se pone aquí, es que la música, ¡Suscríbete! 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 ¡Jajaja! El curso del Fantástico Público del ego Transcribiente ¡Sigui! ¡Es tu Klingon ya! ¡Jajaja! ¡Qué cabrón! Yo necesito click. ¡Click, Click! Jajaja Hombre ¡Suscríbete al canal!